¿Qué orgullo es para aquí? Híjole, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Me siento muy honrada, me siento feliz. No sé si tuviera que dar cuentas en este momento. Soy la mujer más feliz del mundo teniendo a tantas madres conmigo, ¿no? La verdad que me siento muy orgullosa de tener a la nueva generación y tener a las jerarcas conmigo. De verdad, ¿qué te puedo decir? La verdad, híjole, me siento muy orgullosa. Y poderlas disfrutar, ¿no? Las disfruto y las amo y saben que son parte de mi historia y me siento muy orgullosa de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.